¿Gomitos quieres una saba? Una saba Uy ya te has tomado Es que estan ahi de no manches Ay no mames me las tome yo Mira te va a encantar Esta bien fria, bien helada Ay wey esta como nalga de muerto Eso si no se Alla tu Pues los muertos estan frios Pero pues No te la vas a tomar Un muerto caliente pues si Que me lo va a prohibir o que Uy Yo pensé que no te gustaba la coca Y es de cherry Por que no te gustan esas No prefiero que sea original Ese es de cherry Uy a huevos Que hay otra De cual? Original no que no sea de cherry Uy compadre pues deja te traigo la otra Uy Ahí te apues un pinche escuer pa que no digas A ver si si es No que me voy a comer una coca Ya no tengo coca Esas nomas hay de esas de pura cherry Pues chingate un escuer Esas de pinche coca de cherry son pa señoritas Oye a huevos Un escuer todavia te la paso Pero le ibas a tener una coca No lo compraste las naturales Normales clásicas Delicadito Pues dame el dinero y voy y las traigo compadre Oye a huevos Pues tu carga el dinero Del limosner y con garrote Ya chingatela Chingatela ya Deja de estar llorando Que? Esa no es de señorita? No esa esta buena Oye a huevos Oye a huevos Que está llorando Oye a huevos Gracias.